Antes de venir a saludar a la familia personal, usted necesita para reablarse a mí en los próximos días. Y hoy tengo las primeras presentes de felicitación de los presidentes del gobierno, de las presidencias del gobierno de la República, ¡Hola! ¡Hola! Y bien, quiero estar en el deseo de los brazos y los deseos de la actividad es que terminamos un despacho de poderes en la lengua y una fructífera de la ciudad. ¡No, no, 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 no! ¡Cajada! ¡Cajada! En su primera palabra, se inviten a todos los pueblos españoles. La mayor participación de nuestras elecciones es la más conviciente por el gobierno de la República en estos difíciles de la República. Quiero agradecer del pueblo por la calle a los mujeres españoles que han depositado su confianza en el partido popular en un inmenso amor y la enorme responsabilidad que han sido en el pueblo. Quiero agradecer a la solidaridad a la humildad y a la conquista. Esta responsabilidad lo exige todo de los otros. Y quiero agradecer a la gente dirigirme a todos aquellos que hoy nos vamos a apoyar para que desde este primer momento estoy plenamente definido a ser el presidente de todos y el que voy a ser siempre y la verdad que nos va a ser que nos va a ser y 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 que nos va a ser ante una dificultad de España. Ante uno de esos únicos de caminos que va a determinar el futuro de nuestro buen país no ya en los próximos años sino en las próximas décadas. Y en estos momentos decisivos es cuando se vive el fin de todos los hombres y de los pueblos. Sé muy bien lo que nosotros. a nadie es un secreto que vamos a regalar en la más delicada conjuntura e impresionante que ha encontrado España en los últimos 30 años. Pero lo que quiero estar hoy quiero decirles a todos los españoles que en el compromiso que asumimos con ellos no solo vamos a darlo a todos sino que vamos a darlo con todos. Que todo lo que vamos a ir adelante si salimos todos juntos y que para conseguirlo todos tendremos que aportar lo mejor de nosotros mismos. la debida satisfacción que nos enviada por la victoria no ha sentido dejar de pensar ni por un instante en la inmensa salida que tenemos que aportar ni en la necesidad de la batalla o actuaciones. Y sobre todo en la obligación que hemos contraído especialmente por aquellos que se encuentran en que están en días difíciles. Quienes han traído su trabajo o no encuentran sufrir el trabajo. Quienes han sido obligados a aportar su pequeño negocio o su actividad como otro. Quienes piden de la atención y apenas nubes necesidades más solicitantes. Quienes sufren la enfermedad o cualquier forma de importancia. A todos ellos les quiero aportar un mensaje de progenía de aliento y de confianza. Que nadie tenga duda de que todo lo que humanamente se pueda hacer para mejorar su situación lo haga su acuerdo y que pensaremos en ello antes que nadie a la hora de pasar decisiones. Queremos una duda de los especiales el orgullo de ser. El orgullo de ser 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 el orgullo en lugar de enfrentarse a los demás de ser su vida. No hay contra gente y lo resiste de él. La gente es una gran nación. Pero incluso las grandes naciones a veces se olvidan de lo que son y se dedican a cosas pequeñas. Yo no quiero que esto vuelva a suceder y me aplicaría en mi casa. Nada se extraiza rentillas pequeñas ni divisiones artificiales que nos distraigan o nos retrasen en el cuerpo común. Escuentro de todos y el cuerpo de todos y para todos. Escuentro compatível y equitativamente repartido. En una palabra escuentro solidario. Y somos una gran nación entre otras cosas porque nuestra universidad es cuenta de la meta y nos enriquece. Y es que hay direcciones. Pero nuestra nación tiene que ayudarse con fuerza a un principio solidario más necesario que nunca en estos tiempos. Con lo que hay directamente a todas las comunidades autónomas cualquiera que sea el color político de su gobierno a una represión compartida sobre la forma de afrontar colombianamente las exigencias de esta gran situación. Y que nos respondemos a alguien dentro de nuestro más amplio espacio de integración la unidad del OE. Hoy nos invita nuestro destino a secuela en y con el OE. La OE es para la fiesta que volverá a ser respetada en luchas en el medio y allá en el secuela en el marco. ¡Viva el OE! 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 No los hemos prometido pero ya hemos visto otras veces que cuando ya atendieran las cosas los números lleguen yo un momento en que el trabajo la seriedad y la constancia que son los principios que me han acompañado la parolín de vida se unirán también para que más pronto de tarde todosDIY todos tornaremos arreglos juntos les invito a todos ustedes a compartir esa atención. Nada más, muchas gracias. ¡Viva España! ¡Viva España!